Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. Yo como Oswa. Me siento, licenciado Cortález. No eres el primero. Ay, mamá, ¿pero qué te pasa? Tu hermano Jorge Luis salió otra vez corriendo para la casa de la chusma esa. Entiende, mamá, que el padre de María Mercedes está muriendo. No es nuestro problema. Pero Jorge Luis se siente comprometido. Es su esposa. Y antes, pues, a ella no le interesaba. Pero ahora todo ha cambiado, aunque tú digas lo contrario. Sí, 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 todo ha cambiado. Ahora esa poco a poco lo está apartando de mí. Pero por mucho que haga, al final no lo va a conseguir. Ya lo está consiguiendo, mamá. ¡No, no, no! Mi hijo es mío. No hay quien me lo quite, ni siquiera a ella. Por eso la voy a destruir. No tendrá suficiente vida para arrepentirse de haberse cruzado en mi camino. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? ¡Se murió, Jorge Luis! ¡Mi papá se murió! ¡Se murió! ¿Entonces ya salió para acá? Sí, señora, hace rato. Dígale a la señora María Mercedes que lo siento mucho y que tenga resignación. Gracias. Sí, gracias, mi hijita. Pues sí, es lo único que le queda allá. Yo le doy su recado. Muchas gracias. Hasta luego, mi hijita. Adiós, señora. ¿Con quién hablabas, Berenice? Con la amiga de la señora María Mercedes, la que se llama Filogonia. Llamó para avisar que el papá de la señora Meche se acaba de morir. Llamó para avisar que el papá de la señora Meche se acaba de morir. Llamó para avisar que el papá de la señora Meche se acaba de morir.